Se muestran las primeras imágenes de lo que será el balón de la próxima Eurocopa 2024. Fussball Libre es el nombre escogido para dar a luz a la que será la pelota oficial de la competición de cara al próximo año. Amor por el fútbol, esta es la traducción que tiene el que será el nuevo balón para la Euro 2024 de Alemania y que ya ha visto la luz a través de varias imágenes en las redes sociales. Un balón donde se fusionan los colores negros, rojos, verdes, amarillos y azul con blanco. Sin duda, un esférico que espera dar muchas alegrías al país que logue alzarse con el título en Alemania. Y para el que poco a poco vamos conociendo, ya que las selecciones que lucharán por él y que tratarán de anotar la mayor cantidad de goles con un Fussball IEF que es puro amor. ¿Qué tal? ¿Les gusta mucho este nuevo balón? Si algo ha caracterizado a Adidas, que siempre se encarga de los esféricos para las Eurocopas y mundiales, es por dejar diseños míticos y que siempre recordaremos. Muchas veces arriesgan y esta vez no ha sido la excepción, con un combinado de colores y patrones bastante inusual. Gracias. Gracias. Gracias.